¡Hola! Que te oiga yo Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella siempre me hace señal Y me dice muy bajito Dile que no estoy Y dime, tu casa como es ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mi mamá trabaja Me lleva a la escuela a la vecina Mi mamá me firma el cuaderno de notas Y a los otros le firma a su papá A mí no Dile que triste estoy Desde hace seis años Los que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años Pero dime, ¿tú conocías ante mi mamá? Ella nunca me habló de ti Llora al teléfono Si ella no está El grito de mi amor Se muere en el auricular Se muere en el auricular Llora al teléfono No vuelves por favor Que cerca estoy de ti Con nuestra voz Y una vez más Directo al corazón Suena Franco Y pronto Y pronto Verdad que vas a estar Por los valles del Irma Te gusta viajar Oh, sí, pero tú como conoces los valles del Irma Ya estuviste allí Ya estuviste allí Por los valles del Irma Mi amor Se muere en el auricular Llora al teléfono Llora al teléfono No vuelves por favor Que cerca estoy de ti Con nuestra voz Oye, escúchame Llora al teléfono Y esto es por última vez Porque mañana yo Me marcharé Dile que venga Oye, ya se va Vamos, insiste Ya se fue Si ya se ha ido No importa más Adiós, Señor Adiós, mi vida